Del Ciba o al Sur Los Ángeles Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies y con ganas Por no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico, el innombrable Una pesadilla Tu dolor me vuela Cada vez que me nombra Vas a mencionar mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Cada suspiro que me arrebataste Y tu corazón Y de paso este perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que alacrante ya esté En tu perra vida Vas a hallar el calma Hasta que te muera O hasta que me mate Toca la bonita yo La guitarra Oye Abel Ferreras Dile algo por favor Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor me vuela Cada vez que me nombra Vas a mencionar mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Cada suspiro que me arrebataste Y tu corazón Y de paso este perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que alabrante ya esté En tu perra vida Vas a hallar el calma Hasta que te muera O hasta que me mate Oye Chanel Es el peligro De los daños Hasta que me mate